Muy bien, nos encontramos en esta tarde aquí en el Club de Retiro. ¿Por qué? Porque se está trabajando muchísimo y Claudio, también sos parte de todo este equipo. Bueno, quiero que nos cuentes un poco lo que estás haciendo vos específicamente, sobre todo con tu música, con tu hijo y además también que se vienen nuevos certámenes. Así que bueno, contanos un poquito de todo eso que se está trabajando. Bueno, hola a Canal 6, hola a la gente de Salto y obviamente a toda la gente que está viendo esta transmisión, digamos, de lo que es el canal, porque mucha gente lo ve que también de otras ciudades, que va a través de las redes. Bueno, contento, a full, ya es una costumbre estar contento y a full con las cosas que pasan en Salto. Con respecto a lo que me decías, con los certámenes, bueno, arrancó la voz Kit Salto, así que anoche ya subí los videos, una revolución, una nueva experiencia en la cual le voy contando a la gente que voy aprendiendo juntamente con el certamen, porque son cosas que van en lo que es la web, lo que es redes, y esta vez va por página. La voz 1 y la voz 2 fue por el Facebook mío personal, pero esta ya hice una página para lo que es los certámenes. Claudio, contanos un poquito, porque primero tuvo mucho éxito lo que fueron los primeros certámenes que eran más destinados a adultos. Ahora niños, ¿tiene algo diferente trabajar con niños que trabajar con adultos? Sí, la verdad que por momento tuve mucho miedo, porque primeramente son menores, entonces, obviamente no invento nada, porque ya está todo creado, pero le pedí a cada tutor de los niños, sea padre, tutor, quien sea, que se haga responsable, que sea mayor de edad y que me mande un video autorizándome para el uso de la imagen de los chicos, obviamente, por si salen algunos por la tele o por si mismo en las redes y todas esas cosas. También, bueno, pasó que se anotaron como 60. Eso te iba a preguntar, digo, ¿hubo muchos inscriptos y pueden seguir inscribiéndose? En la primera ronda, hoy ya me escribieron dos para poder agregarse, les dije que sí, en la primera ronda, la segunda vamos a ver, porque ya bueno, ya va a estar el transcurso, porque ahora empiezan a haber los videos y se animan. ¿Qué pasó? Casi 60 anotados, cuando empezaron a hacer los videos, se empacaban, se enojaban, decían no, entonces los papás en la ansiedad, che, te tiene que salir mejor y así, bueno, hasta ahora creo que hay 10 videos que subí y está esa experiencia de poder decir, la idea es que ellos se diviertan, que encuentren en la música que como toda profesión, que después puede ser para ellos, pasa con los adultos, también con, porque esa es la idea en sí del certamen, de poder disfrutarlo, de poder tomarlo como algo más que un trabajo, sino que una pasión. Bueno, también tenemos que hablar que tal palo, tal astilla, bueno, acá el joven también hizo su presentación y hace, creo, vos me vas a corregir los primeros pasos también en esto de la música, si bien venís cantando hace rato, pero bueno, ahora grabaste ya. Sí, bueno, buenas tardes a todos primero, nada, feliz y contento de ayer, no, antes de ayer estrenamos el nuevo videoclip de un sencillo que estamos haciendo, es un álbum que se llama Studio Station, que es un álbum que va a ser grabado todo en estudios y, bueno, este primer video lo hice yo solo, pero bueno, a partir del siguiente y los que vienen van a ser con invitados de artistas locales, así que estoy muy contento y ansioso, ansioso de que a la gente le guste y es una buena apuesta para mí y para los artistas locales. Totalmente. ¿Los chicos que te acompañan son parte también de lo que vos formaste? Sí, bueno, además de eso estamos también formando una banda con mis compañeros acá, que, bueno, próximamente también vamos a estar presentándonos en Salto y, bueno, en la zona también si se puede. ¿Y ya tienen un nombre? No, todavía nada, todavía nada. Ah, qué feo, yo quería esa primicia, pero bueno, espero entonces que nos puedas contar también, presentanos, digamos, por lo menos cómo se llaman, quiénes son y qué instrumento tocan. Bueno, él, acá el que me acompaña es Hugo, va a tocar timbales, la de Santi, que va a tocar güiro y el muchacho que todavía no sabemos si va a tocar teclado o, pero está también en la banda y está sumando. Ok, y son todos de Salto, ¿verdad? Sí, sí, son los tres de Salto. Y faltan algunos que no pudieron venir, pero sí, todos de Salto. ¿Y en la voz, vos solito? Sí, yo solo, por el momento. Muy bien, así me gusta, así me gusta. Bueno, tenemos que hablar también de todo el trabajo que se está haciendo aquí en el club y en el barrio, sobre todo. Así que, bueno, Hilda, obviamente, va a ser la encargada de contarnos, bueno, que ya estamos viendo en imagen todos los cambios lindos y para bien que tiene el club. Hola, buenas tardes. Sí, hemos hecho un trabajo de cuatro días, acomodar un poco lo que es el aspecto del club, que es algo social. Nos dedicamos más al club esta semana por el tema de que, bueno, tenemos muchas actividades ahora, que tenemos zumba, tenemos folclore, está karate. Bueno, se agrega ahora ya una profesora para los chicos, con unas hermosas actividades que, bueno, los invito a todos. Y, bueno, acá con el administrador hemos trabajado con mi compañera y otros compañeros y hemos cambiado así, hemos cambiado para bien. Esto que decías, ¿no?, que es interesante, las actividades que se están llevando a cabo aquí las realizan durante la semana, durante los fines de semana. ¿Para quién están destinadas? ¿Sólo para niños? No, 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 no. Zumba, folclore y karate es para adultos y chicos, karate. Ahora, zumba y folclore es para mayores y tiene un horario para menores también. Y la profesora, que trae la actividad de parar chicos, no solamente es para chicos, sino que también para adultos. Bueno, la verdad que nos encanta esto, ¿no?, que se le dé un poco de vida a lo que es el club y que un poco se recupere lo que fue en su momento. ¿Qué cosas o qué se han propuesto, digo, a mediano o corto plazo con respecto al club? Bueno, ahora en más queremos que tenga más actividades. Tenemos nuevos proyectos que, bueno, que hablábamos con Claudio. Tenemos la huerta orgánica, que bueno, ya arrancamos esta semana también. Otra de las cosas, queríamos un proyecto a corto plazo acá con Claudio para hacer, invitarlos también, para hacer una feria, para traerlos acá adentro, a quien quiera tener su feria acá adentro, digamos. Que eso lo vamos a organizar bien con Claudio después, qué día y qué horarios, para que tengan un espacio los vecinos, digamos, más que nada. ¿Qué cosas hoy necesitarían? En este momento, ¿qué es lo que necesitaríamos? Sí, bueno, tenemos una hora cuarenta. Es mucho, pero lo que más nos surge es cambiar una puerta del club. La urgencia más grande. Así que, quien pueda tener una puerta para cambiarla y que el club quede en condición y como corresponde, sería eso. Buenísimo. Más que nada por la seguridad, por la seguridad del club. Porque ya que se está invirtiendo no solo en lo que es económico, obviamente todos tienen un gran valor y el tiempo que se está trabajando. Como pasa en todas cosas, son muchos los que están en la lista, pero los que trabajan son muchos menos. Pero bueno, no es por sacar, sino porque hay gente que cumple muchos horarios de trabajo, entonces se les complica. Entonces, yo como soy independiente y trabajo por mi cuenta y puedo organizar los horarios, puedo venir a hacer algo. Bueno, palabra mayor. Nilda y Susana, lo que han trabajado esta semana es impresionante. Lo han hecho bien, porque además lo han pintado bien. No es que está rayado, que falta. Y la verdad que para mí hoy ser parte del Club Retiro es una gran alegría, porque es un ambiente familiar, es algo que, por ejemplo, algo que la gente por ahí no sabe. Los salones hoy para fiestas están bastantes, con un buen precio, obviamente porque lo valen, porque estamos en esta situación. Pero en el caso del Club Retiro tienen un buen precio, más accesible, donde pueden cumplir los sueños, los casamientos, los cumpleaños de 15. También hay un servicio que se brinda y que genera también fuente de trabajo, como es la decoración, muchas cosas más. O sea que hay un trasfondo detrás del Club, que se está moviendo para muchos ámbitos, o sea, económico, trabajo, social. Darle lugar a lo que es realmente el espacio que necesita la gente, donde por ahí económicamente no llega o que no lo tiene. Bueno, eso es lo que apuntamos con Retiro. Y hay muchos sueños, hay muchos sueños más que cuando la gente lo vaya viendo, se van a sorprender. Porque en realidad lo que queremos que... Yo siempre tengo en cuenta lo que es el merendero de Nilda. Sí, eso iba a preguntar, porque también se trabaja con un merendero. Quería saber si sigue funcionando o si no. Que se llama Rinconcito de Abrigo. Y yo creo que ese nombre lo vamos a trasladar a la acción de lo que es el Club Retiro. Tiene que ser un rinconcito de abrigo para aquellos que quieran cumplir su año, que quieran trabajar, que quieran, como ella dice, hay zumba y todo. Si no encuentran salón, vengan y charlen con nosotros que vamos a tratar de darle lugar. Bueno, me encanta, me encanta eso que quieran seguir sumando gente. ¿Cómo puede ser la gente para colaborar? ¿Con el club o con el merendero? Bueno, directamente comunicarse conmigo, con Claudio, que somos los que más estamos en esto. No cabe destacar que, bueno, el municipio nos ayuda como de costumbre, pero bueno, a veces no llegamos y estaría muy bueno que sí, que si hay donaciones se comuniquen directamente en los teléfonos nuestros. Bueno, lo felicito a todos, a todo el equipo. Ya que estoy como administrador de mantenimiento, ella pidió puertas, bueno, yo pediría cables, luces, tenemos problemas con la instalación, así que, bueno, todo eso, todo lo que la gente quiera colaborar, tal vez después veremos más adelante si hay una forma más directa de colaboración para crear fondos. Bueno, tenemos la personería jurídica, así que eso es un paso muy importante que estaba trabado en un tiempo. Bueno, así que estamos tratando de hacer las cosas bien, que salgan perfectas, no sé, porque siempre hay que corregir, pero lo importante es estar juntos, ser transparentes, esa es la idea. Eso cuando me empecé a ser amigo de Nilda y de su trabajo, su labore, los reyes y tantas cosas, yo le dije, mientras que yo vea que todo está transparente, yo sigo, porque así en todas las áreas que he trabajado en Salto, siempre soy así. Está transparente, la gente está contenta, vamos para adelante. Bueno, muy bien, los felicito a todos y muchísimas gracias por darnos este ratito de su tiempo, los dejamos porque seguramente tienen mucho para hacer. Claudio, sobre todo. A full, me está esperando un cumpleaños de 15, que estoy editando videos, sonido, todo, así que, bueno, gracias Canal 6, enorme, gracias porque siempre están apoyándome, no solo a mí, sino que, bueno, detrás de mí, mejor dicho, al lado mío, hay muchísima gente que se va contagiando y yo me contagio también de sus buenas cosas. Nilda, felicitaciones. No, gracias a ustedes por este espacio y, bueno, súmense, que acá hay un espacio para todos.